¿Qué clase de truco es este? ¡Malganys! No sé cómo lograste sobrevivir, pero... Cálmate, Príncipe Arthas. Soy Ticondrius. Al igual que Malganys, soy un señor del terror, pero no tu enemigo. De hecho, he venido a felicitarte. ¿Felicitarme? Al asesinar a tu padre y entregar estas tierras a la plaga, has superado la primera prueba. Al Rey Exánime le complace mucho tu entusiasmo. Sí, he condenado a todos y todo lo que he amado en su nombre. Y aún así no siento remordimiento, ni vergüenza, ni pena. La hoja runa que llevas fue forjada por el Rey Exánime y encantada para robar almas. Tu alma fue la primera que robó. Entonces me las arreglaré sin una. ¿Cuál es la voluntad del Rey Exánime? Debemos reunir al culto de los malditos una vez más. Muchos de sus acólitos permanecen ocultos entre los aldeanos. Una vez que los hayas reunido, te daré más instrucciones. Necho, caballero de la muerte, el culto ya está casi completo. Lord Aeron no es más que cenizas. ¿De qué nos servirán estos cultores? Te ayudará en tu próxima misión. ¿Y qué debo hacer? Tendrás que ir a Andorhal a recuperar los restos del antiguo maestro de los acólitos, el negromante Keltuzad.